Todo el año es navidad para el cristiano Porque Cristo vive en mi desde que le conocí Y con Cristo soy feliz ahora y siempre Porque Cristo vive en mi desde que le conocí Y con Cristo soy feliz ahora y siempre Todo el año es navidad para el cristiano Todo el año es navidad para el creyente Todo el año es navidad para el cristiano Todo el año es navidad para el creyente Porque Cristo vive en mí, desde que le conocí Y con Cristo soy feliz, ahora y siempre Porque Cristo vive en mí, desde que le conocí Y con Cristo soy feliz, ahora y siempre Soy feliz, soy feliz Desde que tengo al Señor, es Navidad para mí Soy feliz, soy feliz Desde que tengo al Señor, es Navidad para mí 3, 2, 1 Todo el año es Navidad para el cristiano Todo el año es Navidad para el creyente Todo el año es Navidad para el cristiano Todo el año es Navidad para el creyente Porque Cristo vive en mí desde que le conocí Y con Cristo soy feliz ahora y siempre Porque Cristo vive en mí desde que le conocí Y con Cristo soy feliz ahora y siempre Todo el año es Navidad para el cristiano, todo el año es Navidad para el creyente Todo el año es Navidad para el cristiano, todo el año es Navidad para el creyente Porque Cristo vive en mí desde que le conocí y con Cristo soy feliz ahora y siempre Porque Cristo vive en mí, desde que le conocí Y con Cristo soy feliz, ahora y siempre Soy feliz, soy feliz, desde que tengo al Señor esta vida para mí Soy feliz, soy feliz, desde que tengo al Señor esta vida para mí Soy feliz, soy feliz, desde que tengo al Señor esta vida